Estamos con Bojan Kierkic, uno de los futbolistas que más huella dejó en la masía, que llegó al primer equipo en una edad precoz, que triunfó en el primer equipo y que vivió una serie de aventuras que ahora refleja en su documental Más Allá de la Sonrisa. ¿Qué tal Bojan? Muchas gracias por atender al Mundo Deportivo. Lo primero, ¿qué hay más allá de la sonrisa? ¿Qué hay? Hay muchas cosas, ya han habido muchas cosas que a lo largo de mi camino no se han contado, no se han exteriorizado y ahora sí porque durante muchos años sentía que debía hacerlo, sentía que debía explicar lo que he vivido como persona porque eso podía servir para mucha gente, al final la gente nos tiene, solo somos visibles como futbolistas en este caso, pero lo que implica es el poder de fútbol, la gente lo desconoce y yo me sentía que debía hacerlo. Estamos hablando de un tema de ansiedad, un tema obviamente psicológico, se acabó por suerte el tabú de hablar de estas cosas, de ponerlas sobre la mesa y de normalizarlas. Yo creo que con tu documental ayudas a que la gente no tenga miedo a hablar de estos problemas. Bueno, por poco que sea, espero que así sea. Al final, si algo he aprendido es que aceptar nuestras propias debilidades, aceptar nuestros propios miedos es lo que nos hace poder afrontarlos y poder superarlos y así es como yo lo he vivido en las situaciones que me he encontrado, en las situaciones más adversas y es lo que me ha permitido avanzar y lo que me ha permitido ser mejor. Por eso, a día de hoy me siento una persona orgullosa de todo lo que he hecho, porque sé lo que ha implicado, todo el esfuerzo que he tenido que hacer y por eso digo muchas veces, que obviamente como jugador de fútbol podría haber hecho muchas más cosas, podría haber hecho muchas menos cosas, pero lo que hice, lo hice muy orgulloso, me siento realmente muy lleno de todo lo vivido y por eso soy una pequeña parte o una parte de lo que he hecho, viéndola en una película que no dura más de 55 minutos, pues he intentado explicarlo. Perfecto. Echemos la vista atrás, nos imaginamos al Boyan, un chaval de 18 años que llega al primer equipo, con todos los focos detrás, con la prensa dando mucha cobertura a Boyan, ¿en qué momento tú detectas que algo no va bien en ti? Bueno, a ver, cuando al inicio ya se genera un personaje público que es algo de lo que yo no había vivido, bueno, ni nadie, cuando pasas a ser el personaje público nadie te enseña lo que eso repercute. Yo quería jugar a fútbol, me hacía feliz jugar a fútbol y cuando subí al primer equipo me encontré realmente con un mundo que era al que yo quería estar, pero que muchas cosas no me gustaban, entonces me tuve que adaptar a ellas, tuve que buscar esa parte de bienestar que la tiene, pero hasta que no la encontré, pues supuso un aprendizaje y ahí fue cuando yo empiezo un poco a sentir que las cosas se estaban cambiando. ¿Y cuando levantas la mano y dices, oye, necesito ayuda para poder gestionar todo esto? Bueno, es después de un partido que jugamos en casa contra Osasuna, que cuando llego a casa, pues bueno, viví el primer episodio y a partir de ahí, pues bueno, realmente es cuando te asustas, ¿no? La primera vez, cuando no entiendes qué pasa, es nuevo para ti, entonces conviví con ello durante unos meses y el aprendizaje que tuve del día a día fue lo que me llevó a saber gestionarlo. Para los chicos que ahora, pues eso, sueñan con llegar a ser futbolista y están, digamos, ya a las puertas de poder conseguirlo, ¿tú qué consejo les darías? Es difícil dar consejos porque todos somos diferentes, cada uno tenemos nuestras emociones, nuestras sensibilidades, ¿no? Hay gente que, pues bueno, que no percibe lo mismo, hay gente que percibe más, hay gente que percibe menos. Entonces es ver realmente cómo estos jugadores se adaptan a estos cambios, cómo lo van asimilando y a partir de ahí es cuando puedes ayudarles o puedes asesorarles o lo que ellos te permitan. Antes de que pase, creo que no se tiene que contar ni que explicar nada porque cada uno tiene que vivirlo y a partir de ahí es donde tú realmente puedes incidir. Sales del Barça, vives muchísimas experiencias en otras ligas, en otros equipos, en otros países, pero apenas tienes 33 años. ¿Por qué decides decir el pasado marzo hasta aquí? Bueno, probablemente sea por esto, ¿no? Porque todas las vivencias que he tenido en el mundo del fútbol, todas las decisiones que he tomado me han enseñado de que muchas de ellas, la gran mayoría, son decisiones que tomas pensando que o creyendo que va a ser lo mejor, ¿no? Pocas las tomas con realmente el sentimiento, ¿no? Lo que sientes que tienes que hacer. Y los últimos meses yo sentía de que mi etapa como jugador había terminado. Lo sentía con una parte, o sea, lo sentía lleno, ¿no? De plenitud, de que lo había vivido todo o más de lo que yo me hubiera podido imaginar y que la DAI no importaba, ¿no? Al final la empecé yo también muy joven, con 16, 17 años. Han sido 16 temporadas muy intensas que me han hecho muy feliz, me han hecho sufrir, pero que al final ha sido un aprendizaje enorme y que me ha permitido poder cerrar una etapa sin miedos, poder cerrar una etapa con el convencimiento de que eso es lo que quería y lo que quiero y que quería empezar otro. Hablabas de la experiencia, de los aprendizajes que has obtenido a lo largo de esta trayectoria de 16 temporadas en la élite. ¿Qué es lo que más, bueno, cuál es la lección que te llevas? Bueno, a ver, son muchas las lecciones que me llevo. Han sido muchos cambios, ¿no? Sean ya a nivel profesional o a nivel personal. Pero bueno, al final el poder gestionar tus propias metas, tus propios objetivos, el identificar lo que estás haciendo, vivirlo, ¿no? Al final estamos en un mundo de cambio constante, que lo queremos todo ya y eso te hace, pues bueno, ser más exigente, ser más ambicioso, que está muy bien ser exigente, estar muy bien ser ambicioso, pero hay que saber equilibrarlo, ¿no? Y todas estas situaciones, pues son las que a lo largo del tiempo y de los años, aplicable a muchas emociones, son las que he aprendido. Perfecto. Haces, una vez cierras la etapa como futbolista, haces el curso de entrenador y regresas al Barça dentro del organigrama de Deco. Tu función es más estar pendiente de los jugadores cedidos, pero entiendo que, bueno, también estarás en contacto con la primera plantilla. Ha emergido un futbolista ahora mismo, pues eso, que está batiendo los récords de precocidad que en su día batiste tú. Cuando ves a Alamin, ¿qué te pasa por la cabeza? Por la cabeza me pasa que realmente es un gran jugador, que tiene mucho talento, que es lo que tú dices, ¿no? Él con 16 años lo ha conseguido y si seguimos a este ritmo pronto veremos un chico de 13 años batir récords, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir con mucha tranquilidad, hay que ir con mucha calma, porque al final estos jugadores son niños, son niños que la mina está haciendo cuarto de la ESO y para mí tiene que ser uno de sus objetivos este año, que es sacarse el cuarto de la ESO. Porque a nivel profesional, a nivel futbolístico, no hay ninguna duda de que está preparado, lo ha demostrado, ¿no? Pero sí que todos tenemos que ser conscientes de que es muy joven, de que el camino de jugar de fútbol es... Dicen que es corto, pero es largo, ¿no? Muchos años los que tienen que intentar jugar y que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas a su tiempo y es eso, estar, pues, bueno, pendiente, ¿no? Atento a que todo vaya bien, a que todo fluya y a que todo cumpla sus plazas. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él o con alguno de los jóvenes que están subiendo a la primera plantilla, explicando tu propia experiencia. No, porque... o sea, he hablado, ¿no? Con algunos jugadores, pero al final yo creo que en estos momentos, cuando un jugador sube al primer equipo, no le hace ver otras cosas, ¿no? Es tanta la emoción, es tanta la satisfacción de estar con los jugadores que están, pues, que ocupa mucho tiempo, ¿no? Yo no soy de los que... de los que invado, ¿no? Me gusta hacer sentir que estoy ahí, me gusta hacer sentir con el día a día de que pueden confiar en mí y que... y que eso, que si... ni que sea algo muy pequeño puede ayudar, pues, yo estoy dispuesto a hacerlo. Hablábamos de Delamin, ya has dicho que tiene potencial. Tú lo ves, en otro día, por ejemplo, Messi decía que tiene potencial para ser Balón de Oro. Sí, yo creo que ahí hay que... es muy fácil decirlo. Y probablemente sea un jugador que pueda llegar muy alto, pero que le pregunten a Leo lo que implica o lo que cuesta ganar un Balón de Oro, ¿no? La cantidad de jugadores que hay en el mundo. Pues, para mí es... no hay que decir estas cosas, no hay que... no hay que... pues, tenemos que ser todos conscientes cuando decimos que un chaval de 16 años puede ganar el Balón de Oro porque es algo que muy pocos jugadores en la historia del fútbol lo han hecho. Entonces, Lamin ahora está en un proceso muy inicial que primero tiene que... bueno, que seguir creciendo, seguir aprendiendo. Está en época que todavía tiene que crecer, tiene que aprender muchas cosas para que el siguiente paso le lleve al siguiente, el siguiente le lleve al siguiente y el Balón de Oro lo veo todavía muy lejos, ¿no? Como para decir eso. Correcto. ¿Y qué puede perjudicar más el aura de esta mediática, en la que obviamente nos incluimos nosotros, de dar mucha repercusión a un chaval tan joven o incluso dentro de un vestuario donde ya te encuentras veteranos y que igual, pues eso, siendo el novato, pues eso, te quieren hacer novatadas en plan de... para que así crezcas más. ¿Qué es lo que puede perjudicar más? A ver, yo creo que es responsabilidad de todos. Es de todos, de compañeros, entrenadores, club, entorno. Yo creo que es una responsabilidad de todos el ser conscientes que por mucho que esto está cambiando, por mucho que esto está evolucionando, los niños siguen siendo niños, ¿no? Y hay que ser conscientes de todas las decisiones que tomemos o todas las reacciones que tengamos del momento en el que lo hacemos. Ahora, estudiaste para ser entrenador, de momento estás en una parcela más técnica, más de despacho, aunque estés en contacto viendo partidos y demás. ¿Tú descartas ser entrenador en un futuro? Estoy sacando el carnet de entrenador, estoy sacando, estoy haciendo, de hecho, las prácticas en el KCTA que hoy van a venir. Me hace mucha ilusión que estén aquí los chicos. No descarto nada, tengo 33 años, estoy empezando en una etapa donde quiero ver cómo me siento. Ahora estoy muy feliz y muy agradecido de estar donde estoy, valorando mucho en el momento en el que me encuentro. Ser entrenador, bueno, es algo que ya veremos, ¿no? Todo lo que pueda aprender ahora, no sé, me va a servir para el día de mañana si realmente siento que tengo que hacer algo que ya pueda estar preparado. Perfecto. Y del papel que estoy haciendo ahora, entiendo eso, ¿no? Que el seguimiento de los jugadores tenidos todavía es pronto para evaluarlos, entiendo que será más a final de temporada, pero hay alguno de los que hayas, estés viendo, que digas, bueno, pues quizá hay que pensárselo que de cara a junio puede volver. Hay jugadores que obviamente estamos siguiendo que pueden ser jugadores interesantes para nosotros a lo que viene. Por eso nos hemos leído, por eso son jugadores que no se han vendido, porque creemos que pueden evolucionar bien, porque entendíamos que este año no lo podían hacer aquí, lo pueden hacer en otro lugar y puedan volver siendo mejores jugadores. Ese es el objetivo y yo creo que todos los jugadores que están en sus respectivos equipos actualmente están en buenos lugares para crecer y para seguir evolucionando como jugador. Pongo nombre y apellidos, Ansu Fati, ¿cómo lo estás viendo? Y un poco, si también crees que también sufrió un poco el efecto de la responsabilidad de coger el 10 de Messi, si todo eso también le pudo afectar, más allá del tema físico que obviamente afectó. Yo creo que Ansu, y de hecho el otro día volví muy contento porque creo que ha tomado una muy buena decisión de ir a jugar al Brighton. Es un equipo que juega muy bien a fútbol, en una liga que es de las más potentes del mundo, donde se juega fútbol. Y la parte que me quedé más tranquilo, que realmente volví contento, es que están muy buenas manos. El entrenador, como su cuerpo técnico, es gente que entiende el fútbol como lo entendemos nosotros, que es con el talento, con los cuadros jóvenes, con la gente que juega con ese talento innato. Ansu está en un buen lugar para ello, está en un buen lugar para crecer. El entrenador le quiere sacar lo mejor de él. Creo que lo van a conseguir entre todos, incluido él mismo. Él está contento de estar ahí. Creo que por adelante tiene una temporada ilusionante para él. donde le va a servir para crecer. Perfecto. Para ir acabando, tuviste a Deco como compañero. Ahora lo tienes como jefe. ¿Qué tal es esa relación con Deco? Bueno, a ver, la verdad que el bohendi de 17 años no conoció a Deco. Ni conoció a Ronaldinho, ni a Samuel, porque era muy joven y tenía demasiado respeto para acercarse a estos jugadores. El bohendi de ahora, que ha conocido a Deco, la verdad que está muy agradecido, está muy contento de poder estar con él desde el primer día, lo que me está enseñando, la implicación que tiene en todas las cosas conmigo. Bueno, estoy muy contento, la verdad, de lo que estoy viviendo. Perfecto. Y al margen de hacer seguimiento de los cedidos, ¿hay algún papel más que haga Boyan dentro del Barça? Bueno, a ver, hay varias cosas. Estoy... Estoy para ayudar al club en lo que sea necesario. Obviamente, tengo la experiencia como jugador en muchos países. He convivido con muchos jugadores. Y esto me permite empatizar con ellos, entender lo que puedan estar viviendo, sintiendo. Y entonces, pues eso, el trabajo que se tiene que hacer con el filial, con el juvenil, el hecho de estar con el cadete también me permite conocer gente muy joven que están subiendo. Y eso me permite, pues bueno, conocerles para hablar con el staff del primer equipo, para hablar con el staff del segundo equipo, para hablar con la secretaría técnica y para poder, pues eso, poder estar implicado en más cosas. Perfecto. Ahora sí, para acabar, quedó pendiente su homenaje. ¿Hay fecha? ¿Cómo le gustaría que fuera ese homenaje? Sí, bueno, sí que la verdad fue una situación que tenía mucha ilusión de que pudiera... de que pudiera haberse jugado ese partido, por cómo se organizó y dónde era, pero bueno, no pudo ser. Y ahora sí que sé que la federación, pues bueno, quiere tener un gesto conmigo y yo creo que antes del final del año vamos a ver algo. Cataluña-Barça, ¿no? Bueno, no sé si es de jugar, ¿eh? Yo estaría a jugar y encantado, pero no sé, no sé si es de la entusión. Perfecto. La última. Obviamente aquí tienen las cámaras del Mundo Deportivo para invitar a todos nuestros internautas a que vean su serie. Bueno, pues a ver, he intentado transmitir todo lo que he vivido como jugador, que se vea algo en personal, espero que sea un mensaje que pueda llegar a cuanto más gente mejor, que pueda ser útil, que mucha gente se pueda sentir identificada y que sea eso un mensaje positivo de que cualquier adversidad se pueda afrontar y se pueda superar. Pues con esta recomendación acabamos esta entrevista. Muchas gracias, Bojan, y mucha suerte. Gracias. Gracias.